En este vídeo vamos a explicar el tema de la generación del 27 ajustándonos a los requisitos establecidos para el examen de Eva U de Murcia. Por ello, en primer lugar, haremos una contextualización histórica para, a continuación, abordar los rasgos que determinan que estamos ante una generación literaria. En tercer lugar, nos ocuparemos de los temas que trataron estos autores. En cuarto lugar, señalaremos algunas características formales. Y por último, mencionaremos algunos de los autores más destacados y citaremos algunas de sus obras. En relación con el contexto histórico, hay que referir, por un lado, dos acontecimientos anteriores y muy próximos en el tiempo al surgimiento de esta generación. La Primera Guerra Mundial y las luchas reivindicativas del movimiento obrero. Por otro lado, los acontecimientos que tuvieron lugar durante la vida de la generación, entre los que cabe citar la dictadura de Primo de Rivera, el crack del 29, la implantación de la Segunda República, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. En este contexto se desarrolla la del 27, que se considera la generación porque cumple los requisitos para ello. Por una parte, el hecho generacional, que fue la conmemoración del tercer centenario de la muerte de Góngora en el Ateneo de Sevilla en el año 1927. Por otra parte, las fechas de nacimiento. En sentido estricto abarcan los 14 años establecidos para una generación, entre 1891, cuando nació el mayor, Pedro Salinas, y 1905, cuando nació el más joven, Manuel Alto Laguirre. Sin embargo, por diversos motivos, se suele incluir también en esta generación como epígono a Miguel Hernández, nacido en 1910, quien en sentido estricto pertenece a la generación del 36. Además, la mayoría de los integrantes tuvo una educación similar, pues tenían una formación académica y entre ellos se cuentan muchos profesores universitarios, algunos especialmente destacables, como Damaso Alonso, gran teórico de la literatura. En cuanto a las influencias que recibieron estos autores, hay que poner de relieve que conjugaron la tradición literaria con la renovación que llegaba de Europa a través de las vanguardias. De ahí que, igual que admiraron a Góngora, a Quevedo, a López, a Manrique, a Garcilaso, a Fray Luis, junto con el cancionero y el romancero, también exaltaron a autores tan próximos como Machado, Unamuno, Darío, Juan Ramón Jiménez, cultivaron el surrealismo y elogiaron a autores como Paul Valéry y Thies Elliot. El maestro o guía de la generación, admirado por todos, fue Juan Ramón Jiménez y entre sus vivencias comunes se encuentran la residencia de estudiantes en Madrid, las tertulias juveniles y las publicaciones en revistas literarias como Litoral, Verso y Prosa, Cruz y Raya y la revista de Occidente. Por último, esta generación en su evolución pasó por tres etapas. Una primera, con la inicial influencia de Becker y la posterior orientación a la poesía pura por influjo de Juan Ramón Jiménez. Una segunda, en la que se produce la humanización de la poesía, esto es, se abandona la poesía pura que prescindía del sentimiento y se cultiva una poesía impura, humana. En esta etapa se deja notar la influencia del surrealismo. Y la tercera etapa, que está marcada por la poesía social, como consecuencia de la llegada de la guerra civil. En relación con los temas que trataron los autores de esta generación, se puede señalar, en primer lugar, el tema de la ciudad, la quivita sominum, esto es, la ciudad del hombre, entendida como el lugar donde confluyen el confort y las frivolidades propias de la vida moderna, algo que también será objeto de crítica ante el pesimismo que genera este estilo de vida en algunos autores. En segundo lugar, la naturaleza, entendida como una naturaleza cotidiana a la que el poeta se encuentra en la calle o al mirar por la ventana y tienen una especial importancia a los llamados paraísos perdidos, es decir, la naturaleza vinculada con los recuerdos infantiles del poeta. En tercer lugar, el tema del amor, con presencia del erotismo y marcado por la desinicción, ya que tienen cabida tanto el amor heterosexual como el homosexual. En cuarto lugar, el tema político, donde se puede marcar una división en tres fases, antes, durante y después de la guerra civil. Antes, apenas se trata, durante la guerra se escribe una literatura combativa en defensa de la propia ideología, después de la guerra se generaliza el compromiso político. Por último, otros temas recurrentes son la muerte, la soledad, la nostalgia, cultivados entre otros por autores como Lorca, Cernuda y Alberti. En relación con los aspectos formales, destaca la diversidad de metros y de estrofas en el ámbito de la métrica, donde se combinan las formas tradicionales con las formas renovadoras, en las que se emplea tanto el verso libre como el versículo. Formas poéticas, sin rima o sin medida, en las que el ritmo se fundamenta en la reiteración de elementos de los diversos planos de la lengua, fonológicos, morfológicos, sintácticos, lésicos y semánticos. Junto a ello, especialmente relevante es el uso de la metáfora, pero una metáfora en la que se rompe la relación lógica entre los términos real y figurado, por lo que son más difíciles de descifrar, un aspecto este que se debe a la influencia de las vanguardias. Con respecto a los autores y obras, vamos a señalar, junto a los autores canónicos, otros destacados, pues en algunas nóminas el número supera el medio centenar. Empecemos con el que quizás sea el más universal, Federico García Lorca, con obras poéticas como El poema del Cantejondo, El romancero jitano y poeta de Nueva York, y obras dramáticas tan emblemáticas como La casa de Bernarda Alba, Guillerma y Botas de Sangre, los dramas rurales. Por su parte, de Gerardo Diego se pueden señalar las siguientes obras líricas, Imagen, Manual de Espuma, Salondra de Verdad y El romancero de la novia, aunque también tiene una obra teatral, El cerezo y la palmera. Rafael Alberti, poeta muy comprometido políticamente que vivió en el exilio tras la guerra civil, destaca por sus libros de poesía Marinero en tierra, Sobre los ángeles, Cal y canto y Entre el clavel y la espada, y entre sus obras de teatro se puede señalar Noche de guerra en el Museo del Prado. Pedro Salinas, que se exilió a Estados Unidos, publicó libros poéticos como Presagios, Fábula y Signo, Razón de amor y La voz a ti de vida. Y entre su más de una docena de obras teatrales podemos citar La bella durmiente. De la amplia producción de Jorge Guillén, poeta optimista por excelencia que también vivió en el exilio, citamos tres títulos significativos, Cántico, Glamor y Homenaje. Damaso Alonso, además de como poeta con su libro Hijos de la ira, destaca por su labor investigadora y como teórico y crítico literario, con obras tan emblemáticas como Poesía Española y El estudio sobre el polifemo de Góngora. Por su parte, Luis Cernuda es un poeta excepcionalmente original, con una producción lírica de más de diez libros que se recogió en un volumen bajo el título La realidad y el deseo. Vicente Alexandre fue un poeta que se movió de la poesía pura a la surrealista, hasta desembocar en una poesía humana y solidaria, con obras como La destrucción o el amor, Espadas como labios e Historia del corazón. De Manuel Alto Laguirre podemos citar las obras Las islas invitadas, Poema del agua, Escarmiento, Amor y Un verso para una amiga. Además de estos autores debemos citar a algunas de las más de diez autoras que se insertan en esta generación y que se agrupan bajo el nombre de Las sin sombrero. De María Teresa de León podemos señalar sus obras dramáticas Misericordia y La libertad en el tejado y sus novelas Contra viento y marea y Don Rodrigo Díaz de Vivar. De Rosa Chacé las obras líricas A la orilla de un pozo y Versos Prohibidos y las novelas Memorias de Leticia Valle y Barrio de Maravilla. Y de Ernestina de Champurcin señalamos los libros de poemas En silencio, La pared transparente y Los encuentros frustrados y las novelas La casa de enfrente y María de Magdala. Por último citamos a Miguel Hernández que aunque en sentido estricto no pertenece a la del 27 sino a la generación del 36 en muchas ocasiones se le incluye como un genial epígono de esta generación. Mencionamos sus poemarios Pedido en lunas, El rayo que no cesa, Viento del pueblo, El hombre acecha, Romancero y Cancionero de ausencias y su obra de teatro El labrador de más aire. En definitiva la del 27 es una generación integrada por una amplia nómina de autores que cultivaron todos los géneros pero especialmente la lírica y tuvieron una gran producción literaria. Ejercieron una considerable influencia en la literatura posterior y entre ellos se cuentan algunos autores inmortales como García Lorca cuya obra se ha traducido a docenas de idiomas desde el árabe hasta el japonés pasando por el francés, el italiano, el chino o el persa. Incluso su drama Botas de Sangre se tradujo a la lengua de signo. Cerramos aquí este vídeo que te quiero vídeo. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo acerca de esta generación y te recomendamos encarecidamente que acudas a los textos de los escritores pues es seguro que en algunos de ellos descubrirás las emociones que beben los juncos soñando.